El máximo responsable de la seguridad ciudadana en el municipio, el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, recibió al nuevo jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Iván Quirós, a quien le deseó mucha suerte en esta nueva etapa. El alcalde y máximo responsable del Área de Seguridad Ciudadana, Mario Jiménez, recibía al nuevo jefe de Protección Civil, Iván Quirós Gil, para tratar la nueva organización de la agrupación. Cabe recordar que son 17 los voluntarios que componen este grupo, que de forma altruista dedica su tiempo y esfuerzo en favor de la sociedad manilveña, como indicó Quirós. Pues la verdad es que primero, antes de todo, agradecer la confianza de los compañeros a la hora de elegirme y también de agradecer todo lo que estos tiempos atrás ha estado el compañero Gabriel como jefe de la agrupación y siempre ahí acompañándonos a todos, agradecerle todo el tiempo que ha estado con nosotros. Y nada, el objetivo nuevo, pues la verdad es que mantener la línea de trabajo que tenemos, de seguir con el objetivo de ayudar al pueblo de Manilva a todo lo que haga falta, estar tanto en servicios preventivos como en guardias que salgan, en temas de inundaciones o apoyo a otros servicios municipales. Y nada, objetivo nuevo también, el captar algún que otro más voluntario, que la verdad es que somos 17 personas en la agrupación, pero siempre es bienvenida la gente que tenga esa gana de ayudar, de formarte como en primeros auxilios, en el RCP. Y nada, seguir con esa línea de trabajo y a ver cuántos años seguimos así. El nuevo jefe de Protección Civil resaltó la buena relación que se mantiene desde la entidad con el responsable de Seguridad Ciudadana y alcalde del municipio, Mario Jiménez. Buena relación, siempre se ha dispuesto a atendernos en cualquier momento, facilidades todas, siempre nos facilita todo lo que podamos hacer para nuestro trabajo, siempre nos pone a disposición de nosotros, todos los medios que puede poner, si no es en ese momento, en un periodo de acuerdo de tiempo en el que se pueda, pero siempre la verdad, nosotros muy agradecidos por parte de toda la agrupación, de esa la boca hacia el ayuntamiento, de apoyarnos, seguir apoyándonos y que esperemos que siga así, y seguramente que siga así todo ese tiempo. Para solicitar inscripción o solicitud para formar parte del voluntariado, los interesados deben comunicarlo mediante correo electrónico. El primer edil manilbeño tomó nota de las necesidades inmediatas para que estos voluntarios desempeñen su labor en las mejores condiciones posibles y deseo suerte al nuevo jefe. Antes de nada, me gustaría agradecer todo el tiempo y todo el voluntariado que ha tenido Graviel, el antiguo jefe, con Manilva, con los ciudadanos, en definitiva, ellos están aquí para ayudar a los vecinos, no solo en una catástrofe, sino en el día a día también, y estamos haciendo ahora una labor importante también de divulgación, difusión de sus objetivos. Agradecer ese trabajo y dar la bienvenida a Iván, que ha sido elegido democráticamente por los miembros de la Asamblea, en este caso es una potestad de la alcaldía elegir al responsable o al jefe de la agrupación, pero creo que en este caso son ellos mismos los que están día a día los que tienen que elegirlo. Saben quién mejor puede representarlo, quién puede tener ese enlace, y como bien habéis dicho, creo que es importantísima esa relación fluida y constante con Protección Civil. Agradecer eternamente el trabajo tan enorme que hace para la sociedad manilbeña, y creo que no están pagados con nada, de modo que agradecérselo, desearle toda la mayoría de la suerte a Iván en esta nueva etapa, que sea fructífera, y aquí pedir ese llamamiento al voluntariado, que son personas que tienen su base, que están trabajando para y por el pueblo de Manilva. Cualquier persona interesada en formar parte de Protección Civil Manilva